Una vez realizada la calibración manual, debemos encender la batería del estabilizador y encender luego la gimbal. Después debemos buscar la opción ajuste automático marcada con este ícono. Luego pulsamos el botón iniciar calibración. En este proceso la gimbal ajustará su estabilización de acuerdo con la carga real de la cámara y el lente. Si ves que se comienza a mover con pequeños temblores, descuida, los motores están adecuando al peso indicado. Una vez terminado este proceso, el ícono de la derecha nos indicará el estado de equilibrio según el color. Verde significa que está correctamente equilibrado para todos los modos sin problemas. Naranja indica que el estabilizador está levemente desajustado para su uso y se recomienda volver a equilibrar. Rojo indica que el estabilizador no está equilibrado y que es necesario volver a ajustar. En la pantalla de equilibrio podemos hacer un test manual del balance que hemos hecho. Inclina la gimbal en 15 grados y la barra de rigidez siempre te debe mostrar verde en todos los ejes. Otra forma de comprobar si tu equilibrio quedó perfecto es viendo la aplicación y haciendo clic en prueba de equilibrio. Nos pedirá que inclinemos la gimbal en 15 grados y iniciamos la prueba de esta forma. Confirmará mediante este movimiento que todos los ejes estén correctamente balanceados y una vez terminado nos dirá excelente si es que lo hicimos por supuesto bien en todos los ejes. Y ahí están los mensajes de excelente.